¡Suscríbete al canal! ¡Acabaré contigo! ¿Listo para morir? Nunca vas a triunfar. Se acabó el tiempo. ¡Deja de jugar y ríndete! ¡Ya basta! ¡Pruébate! ¡Vamos, gallina de los huevos de oro! ¡No te quedas sin vacaciones, gilipollas! ¡No te resistas! ¡Es el fin! ¡No va a dar ninguna parte! ¡Escaparé conmigo! ¡Cómete mi puño! ¡No eres un líder! ¡Sabía que servirías de algo, Nicky! ¡Se acabó el tiempo! ¡No me hagas perder más tiempo! ¡No vas a escaparte! ¡No vas a escaparte! ¡¿Lo ves? ¡Vas a morir! ¡Ya basta! ¡Jódete! ¡Prueba esto! ¡Joder, no! ¡Scorean! ¡Pero! ¡Me he hartado de ti! ¡No me obligues a causar más daños! ¡Ríndete! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ríndete! ¡Me pones enfermo! ¡Entrégate! ¡Estás retrasando mis vacaciones! ¡No vas a venderme! ¡Prueba esto! ¡Capullo! ¡Ahora veas cómo has podido hacer esto! ¡Ha llegado mi hora! ¡Nunca vas a triunfar! ¡Vas a cobrar! ¡Ríndete! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya basta! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡Traidor! ¡Ya basta! ¡Hora de la venganza, doce! ¡Prueba esto! ¿Listo para morir? ¿Vivo o muerto? ¡Me pones! ¡No pones! ¡No vas a ganar! ¡No vas a escaparte! ¡Acabaré contigo! ¡Vas a morir! ¡Es hora de recibir mi premio! ¡Te has olvidado pronto de tu familia! ¡Se acabó el tiempo! ¡Me estás cabreando! ¡Estás acabado! ¡Llevo toda la vida esperando esto! ¡Ya basta! ¡No me hagas esforzarme! ¡Vamos, gallina de los huevos de oro! ¡Estás acabado! ¡No me hagas esforzarme! ¡No me hagas esforzarme! ¡Ahora le arremataré! ¡Vas a arrepentirme! ¿Qué te ha pasado, Red? Todo el mundo saca la jada. ¡Todo el mundo la saca! ¡Quería que fueran mis momentos! Bueno, tienes razón en algo. ¿Qué? Llegó tu momento. ¡Nick! ¡Annie! ¿Estás bien? Venga. ¡Maldición! ¿Hacen falta refuerzos? Es Hemlock. ¡Habla más alto! ¡Casi no puedo oírte! ¿Tenéis al huérfano? Negativo, señor. Los tenemos acorralados. Solicito más tiempo para acabarlo. Muy bien. Un día más, entonces. Malon estará feliz de tener más tiempo. De todos modos, nuestro trabajo aquí aún no ha terminado. El mío tampoco. El mío tampoco. El mío no ha terminado. ¡Katy! 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 Oh, Dios. ¿Papá? Cielo. ¡Cielo! Lo siento. Papá, lo siento. Katie Angry, ¿dónde has estado? Me volví loco cuando te marchaste. Joder, qué guay. Me encantan los finales felices. Papá, lo siento, Vi. Vi cómo te afectaba la presión de no registrarme y buscar Zombrex todo el rato. Esa droga acaba con todo. No quería ser una carga para ti. Nunca ha sido una carga para mí, cielo. Lo que me pasó no es culpa tuya. Yo soy la carga. Yo no estoy orgulloso de lo que hice. Te he buscado durante tanto tiempo. Tú eres el jefe de Gary. Annie no se irá con un matón. Me importa una mierda que sea tu hija. No es de tu propiedad. Llevo dos años buscando a mi hija. Y ahora hay una epidemia de zombies, como la que mató a su madre. No sabes lo que es. ¿Quién demonios eres? Nick Ramos. ¿Y tú? Chuck Green. Vale, está bien. Papá, ¿cómo me encontraste? He encontrado a Gary. O yo a donde os dirigíais. Quería matarlo por delante. Pero me gustaría un poco. ¿Cuánto tiempo sin verte, Chuck Green? Isabella Kiss. ¿Qué demonios haces aquí? Tu cara. Malon siempre me ha tenido envidia. Al menos yo aún puedo caminar. Debemos llevar a este hombre a un lugar seguro de inmediato. ¿Qué? ¿A la feñique? Bromeas, ¿no? En su interior, en su cuerpo, lleva la cura. El antídoto contra el parásito. Vamos, hay que llegar al avión. No tenemos mucho tiempo. Hagámoslo. Eso es. Bien. No cabremos todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? No sé. Creemos que podríamos recoger a los que sigan vivos para sacarlos de aquí. Ya veremos cómo. No puedo abandonaros. Eres lo más importante, Nick. No olvides que aquí tienes una familia. ¿Vale? Muy bien. Vamos. En marcha. ¡En marcha! ¿Alguien sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que bañárnoslas. Como podamos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Aquí te hagan! ¡Suéltame! 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 Ya era hora, carajo Por fin nos vamos de aquí Señor General Hemlock, el momento para la recolección es óptimo, esperé mínima resistencia ¿Recolección? Solo cuando haya concluido la recuperación iniciaremos la destrucción de la ciudad Es Hemlock Tenemos al alcance de la mano el arma de destrucción masiva, más poderosa conocida ¡Despega, Nick! Mal momento para echarse atrás, tío Hemlock está haciendo algo en la ciudad, recolectando algo ¿Qué demonios buscará ese tipo? La sustancia que exudan los Zombies Reyes sería muy poderosa si se recogiese o sintetizase ¡Hay que irse! Pero no podemos permitírselo Estamos a punto de encontrar la cura para tu enfermedad ¿No te gustaría? No lo entiendes, si se sale con la suya de poco importará tener una cura Sea lo que sea Ya está en marcha Annie tiene razón La cura no vendrá de nada si no lo detiene ¡Nick! ¡Por favor! Papá, ¿qué haces? Katie, yo solía resolver problemas, no causarlos Hay que acabar con ese hijo de perra Nick, papá, dame eso Vamos, subiré a la cura, te diré adónde va No sé qué ve mi hija en ti ¿Quieres impresionarme? Es tu oportunidad ¡Ahí está! ¡Tenemos que seguir a ese avión! ¡No puede ser!